La escuela Pablo Antonio Cuadra, ubicada al norte de la ciudad de Matagalpa y el Ministerio de Educación, brindó homenaje al niño Giancarlo Chacón, seleccionado como uno de los mejores alumnos a nivel nacional. Giancarlo, en nombre del Ministerio de Educación, sentimos felicidad, sentimos un orgullo por lo que ha hecho, por nuestro municipio, por nuestro departamento, pero sobre todo sentimos orgullo por ser ese referente de la niñez. El homenaje fue extensivo al profesor que entrenó al niño para participar en estas competencias. El Ministerio de Educación, Delegación Municipal Matagalpa, concede diploma de reconocimiento al profesor Víctor Hugo Cisne Chavarría, por la labor incansable que con determinación y perseverancia forjan a la persona al éxito. Giancarlo Chacón representa un orgullo para la dirección de la escuela, los docentes y sus padres. Bueno, la verdad es un orgullo para nosotros como centro escolar, tener al mejor estudiante a nivel nacional. Nunca demostró cansancio, siempre tenía el ánimo de salir adelante. Realmente fue un proceso bastante, pues, de que teníamos que llevar un rol bien hecho. Fue un orgullo para mí, para la familia, para la escuela, para el municipio, para el departamento, llegar a adquirir ese primer lugar. La escuela Pablo Antonio Cuadra, físicamente pequeña, pero hoy es enorme, intelectualmente hablando y en el aprendizaje que aquí se cultiva. En medio de ese orgullo, el propio homenajeado dijo sentirse contento con lo que han hecho para premiar su labor. Bien, siendo algo que nunca había sentido en mi vida. El niño está completamente seguro de lo que quiere, ahora pensando en terminar su sexto grado con miras a la secundaria. Así tendré más tiempo para que me enseñen en estos años que vayan transcurriendo, así aprenderé más. Para el Ministerio de Educación es un triunfo compartido, que le devuelve a Matagalpa los primeros lugares en educación. Felicitamos a todos los maestros de la Pablo Antonio Cuadra, a los maestros del municipio, que sabemos que con la misma actitud del profesor Víctor Cisnes, con esa misma actitud atienden a sus niños y niñas. El homenaje para el mejor alumno del departamento se realizó la mañana de este lunes, con la presencia no solo del personal docente de la escuela, sino también la representación de otros centros escolares, tanto públicos como privados. Con imágenes de Yes TV, desde Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.